La terminal marítima de Playa del Carmen y las navieras Ultramar y Winget suspendieron labores desde la noche de este martes, debido a las condiciones meteorológicas y por razones de seguridad, por lo que cientos de usuarios no pudieron abordar el ferry de regreso a la isla de Cozumel ni hacia Playa del Carmen. De acuerdo con información de las navieras, las operaciones se estarán reanudando hasta que las condiciones climáticas adversas, que incluyen alto oleaje, lo permitan. Hasta este momento no se ha presentado incidentes a pasajeros ni a personal de la terminal marítima, aunque en redes sociales circulan comentarios del descontento de usuarios que buscaban cruzar a Playa del Carmen y viceversa, y se han quedado varados en estas ciudades. En contraste con estas medidas de seguridad, se pudo percatar a decenas de turistas y locales que a pesar del agresivo mar y el fuerte viento, se encontraban nadando y pasando el tiempo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.